No, I know there's someone else in your life You're where you are I would do so many things for you If I could be Hola chicos de Nerd Hobby, soy tu amigo Toby Estamos en Hollywood, California Y estamos en lo que es los previos De La Alfombra Roja Y donde aquí precisamente Claudia Ayosa y Magali Solier La gente de La Teta Asustada Que con los dedos cruzados Que se ganen, se lleven el Oscar para el Perú